Un B-Keep es un item en el cual podemos equipar a unas abejas determinadas dependiendo del cual estemos utilizando, que provocan cambios en sus estadísticas, ya sean positivas o negativas. En esta guía estaremos hablando del funcionamiento de los B-Kips y hablando sobre uno de los 5 mejores que hay actualmente en el juego. Así que antes de empezar te pido que te suscribas para más guías y así mismo darle a like y unirte al Discord donde hay miles de personas que podrán ayudarte en caso de dudas. Para comenzar a guardar los B-Kips necesitarás el B-Keep Case. Este es un inventario alternativo específico para estos B-Kips, donde se guardarán hasta un límite ampliable gracias a la compra de slots para el mismo. El B-Keep Case lo podrás conseguir hablando con el Dapper Bear. El Dapper Bear está en la zona de 10 abejas y para entrar en su tienda necesitarás tener equipado el Propeller Hut y las Hiking Boots o superiores. Es decir, si son peores que esos dos equipamientos no podrás acceder, pero si son mejores en este caso sí que podrás entrar a su tienda. Una vez entres habrás con el Dapper Bear y conseguirás este inventario para los B-Kips. Te dará el B-Keep Case con 5 espacios disponibles. Podrás conseguir más espacios gracias a las misiones del mismo oso, es decir, cada misión te dará un slot hasta un máximo de 15. Aunque eso por ahora, quizás cuando vaya pasando el tiempo y el oso vaya recibiendo misiones, este número podría subir de manera considerable dependiendo de las nuevas misiones que este mismo reciba. Una vez sabemos el funcionamiento del B-Keep Case necesitaremos entender el B-Keep Estoraje. Este es un cofre que se encuentra cerca de las colmenas que tiene un oso similar al inventario ya nombrado. Este es un inventario alterno allá al comentado donde podrás guardar los B-Kips que no estés utilizando actualmente. Además que cuando tú tienes el B-Keep Case lleno de B-Kips se tiran al segundo inventario, el B-Keep Estoraje. En este B-Keep Estoraje también se puede mejorar el espacio hasta un máximo de 100 slots. Su manera de conseguir es bastante diferente y este caso es gastando tickets. Hay que saber que este espacio extra no se aplica al máximo de B-Kips que podrás equipar, tan solo al máximo de espacios donde los puedes almacenar. Dentro de este inventario encontraremos la sección principal donde están todos los B-Kips almacenados y que no estamos guardando en el B-Keep Case. Pero después tenemos dos secciones que se pueden acceder gracias a dos botones. Uno de ellos dice View Inbox. Este sirve para que se guarden un total de 25 B-Kips extra en caso de que tengas el B-Keep Estoraje lleno al igual que B-Keep Case. Y que se eliminarán pasadas 48 horas en caso de que no los guardes o en tu B-Keep Case o en el mismo B-Keep Estoraje. El otro botón dice View Permanent. Que como dice su nombre, ahí solo podrás ver los B-Kips que nunca se eliminarán. Y estos tan solo son dos B-Kips. Los Reinder Antlers y el FestiGrid. Os recuerdo que hay que tener mucho ojo con la fecha de publicación del vídeo y cuando lo estás viendo. Es posible que muchas cosas hayan cambiado desde el lanzamiento de la guía. Ahora me voy a dedicar a hablar de los propios B-Kips. Como podemos comprobar en nuestros propios B-Kips, podemos apreciar que se valoran de un rango de 0 a 5 estrellas. Como es entendible, cuantas más estrellas, mejor será la calidad del B-Kip. Esto es básicamente porque dentro de la posibilidad de cada B-Kip, es decir, dentro de los cambios y las estadísticas de cada uno, se pueden obtener porcentajes de boost diferentes. Ahora con los siguientes ejemplos lo entenderéis mejor. Volviendo con las estrellas y aplicando al concepto anterior, podemos entender que cuantas más estrellas tenga el B-Kip, más posibilidades de tener mejores estadísticas tendrá el mismo. El potencial de las estrellas del B-Kip nunca podrán cambiar, aunque sí que puede ocurrir que un B-Kip con menos estrellas, por ejemplo, dos estrellas, tenga mejores estadísticas que uno de cuatro. Pero no es algo normal que ocurra. Los B-Kips aparecieron en los abismos de 2020 y que en unos inicios era exclusivo de estos eventos navideños, que hasta hace poco menos de un año saldrían los B-Kips denominados como Non-Event. Estos B-Kips Non-Event se pueden conseguir a partir de los planters principalmente y otras opciones gracias a los fields, aunque es bastante, pero que bastante complicado. Si a alguno le apetece pasarse milenios buscando B-Kips en fields, se puede ir a Dandelion, que ahí existe una mayor probabilidad de soltar B-Kips que en los demás fields. Que por cierto, si el video te está gustando, te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las guías que iré publicando estas semanas, que estoy seguro que te van a servir. En esa parte del video voy a dedicarle un tiempo a la explicación de cinco de los mejores B-Kips del juego y explicando su funcionamiento. Esto te puede servir para entender cada uno de ellos y sobre todo de qué manera utilizarlos, ya que no son polivalentes, cada uno tiene unas abejas establecidas a las cuales se lo podrás equipar. Es decir, no todas las abejas pueden portar cualquier B-Kip, cada uno tiene unas abejas asignadas. Y al igual que ocurre con las abejas, con el color pasa lo similar. Existen B-Kips para el color red y blue, así que mucho ojo con los colores de tu colmena y el de los B-Kips, aunque generalmente los B-Kips red se equiparán para las abejas red y los B-Kips azules a las abejas azules. Para empezar vamos a comentar el Festive Gruet. Este B-Kip nos sirve para red y para white. La forma de conseguir este B-Kip es abriendo el decimotercer regalo del abismas. Este B-Kip tan solo se lo podrás equipar a la Festive B, lo cual le da B-Ability Raid, que esto básicamente hace que las abejas generen más tokens. También da Mark Duration, Red Boom Pollen y Gather y Convert Amount. Este D-Kip tiene dos habilidades garantizadas extra, que es capacidad extra y una de las habilidades más codiciadas del juego. Este es el Festive Mark, que da más 10% de Honey Perpollen por 1.4 de Bomb Pollen y Red Bomb Pollen. Más de un 100% de Instant Bomb Conversion y por último 5 Comer Links para todos los jugadores que estén en ella. Estos B-Kip que se reciben los reciben los jugadores que se encuentran dentro de la Mark y esto hace que sea de las mejores habilidades del juego. En el segundo puesto tenemos las Peppermint Antenas, que ese también es un muy buen B-Kip gracias al Move Speed que nos mejora y el Gather y Convert Amount y Ability Pollen y Raid a las abejas. Todo esto sin contar que puede recibir un High Bonus de B-Ability Raid. Gracias a todas estas mejoras se puede nombrar como uno de los mejores B-Kips que existen actualmente. En el tercer puesto tenemos este B-Kip que son las Pink Shades, que es para los amantes de los críticos y esto gracias a las cantidades increíbles de Critical Power y Chance que nos da. Lo negativo de este es la manera de conseguir, que es bastante difícil porque es un Drop del Taki Planter de 1 en 300.000. Además que da de 1% a 3% de Super Crit Chance y un 15% máximo de Super Crit Power, que esto es un High Bonus. En el cuarto puesto tendremos el Kazoo, este se caracteriza porque te garantiza la habilidad de Melody, es decir, la habilidad de la Music Beat te la pone en la abeja que porte este B-Kip, es decir, una locura. Sus estadísticas restantes son medio malas, pero el High Bonus es bastante resaltable y esto porque da hasta un 5% de Crit Chance y de Crit Power. Se consigue mediante el Petal Planter aunque es un Drop raro y comprando el Kazoo Bundle del B-Bears Catalog del Abismas y además es un producto disponible en la tienda del Dapper Bear. Y para finalizar tenemos el Toy Horn, que este es un B-Kip similar al Kazoo, ya que este también da el token de Melody, pero es ligeramente peor ya que en este B-Kip el High Bonus solo da un Convert Rate muy bajo y un 1% de D-Ability Pollen, que aunque no sea muy nombroso, ayuda. Este se puede conseguir comprando el Brass Bundle del B-Bears Catalog y es un posible Drop de la decoración de Onet y en los Stockings. Y hasta aquí esta guía, espero que te haya servido si es así, te invito a que te suscribas, que te duenas al Discord, que le des like al vídeo y que nada, nos vemos en una próxima guía. Adiós.